Hola, llegó la mujer del futuro. Vamos a ver si ahora funciona esto. Hoy es el día número 8 del reto de 45 días donde estamos hablando de la conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Y el título de hoy es Reprogramar el ADN cuántico es trascenderse a sí mismo. Estamos trabajando esta, estamos trabajando esta, este libro en la página número, bueno, mientras, es que estoy pasando el link. Dios mío, ahora sí vamos a ver si de pronto, vamos a ver si, si, si se deja. A ver, ahora sí se adobra, ¿cierto? Vámonos a ver. Vamos a ver si ahora sí se deja. Ah, ok, sí se dejó. Sí, cierto. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Listo. Bueno, el tema de hoy está un poquito, a ver, lo voy a decir de una vez, es un poco confuso porque son temas cuánticos y al hablar de temas cuánticos nuestra mente no está preparada, digámoslo, para entender esta parte cuántica. Entonces, les voy a pedir primero mucha paciencia, vamos a leer, vamos a ir entendiendo y paso a paso lo vamos logrando. Entonces, vamos a leer. Estamos en la página 131 y 132 y 133. Listo, ya está bien. Bueno, reprogramar el ADN cuántico es trascenderse a sí mismo para dejar una mejor herencia. Pues, vivir con propósito es la única manera de vivir. Escriba eso. Vivir con propósito es la única manera de vivir. Vivir, todo en la vida tiene un propósito, puesto que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Ay, mira, mis cabellos están contados. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Yo amo profundamente a Dios. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Cuál es el título de hoy? Bueno, el título de hoy es Reprogramar el ADN cuántico es trascenderse a sí mismo para dejar una mejor herencia. Ese es el título de hoy. Reprogramar el ADN cuántico es trascenderse a sí mismo para dejar una mejor herencia. Ese es el título. Listo. Entonces, vamos a ir entendiendo. Primero, todo en la vida tiene un propósito. Tus cabellos están contados. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y eso, pero, eso lo quiero tener bien claro. Porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y si estás aquí conmigo, viendo este taller, leyendo este libro, estamos conectadas en el campo cuántico. Cuando la voluntad divina y tu voluntad se juntan, realizas un colapso cuántico. Mujeres, estamos utilizando un tema y un lenguaje que no es normal, no es muy usado, pero esto nos va a dar mucho entendimiento. Ténganme paciencia y ténganle paciencia al tema que lo vamos a ir entendiendo y vamos a ir comprendiendo muchas cosas y te van a caer muchos veintes desde la perspectiva cuántica. Y entonces me vas a decir, y entonces desde la perspectiva cuántica Dios influye, es que Dios influye en todo. Pero yo lo quiero entender desde la perspectiva cuántica. Entonces, cuando se da un colapso cuántico, entonces hay palabras que vamos a tener que desmenuzar. Hay palabras que vamos a tener que trabajar y esta semana vamos a trabajar en este concepto. Vamos a trabajar en el concepto de colapso cuántico. Vamos a trabajar en el concepto de universo cuántico. Vamos a trabajar en el concepto de la voluntad humana y la voluntad divina. Son dos voluntades diferentes, pero las dos tienen que unirse para que exista una realidad. Entonces, eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta hoy. Yo voy a leer todo el texto, pero durante la semana lo vamos a ir trabajando palabra por palabra para poder ir teniendo entendimiento y para poder que nos caigan los veintes, que es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los programas que vamos a tener durante la próxima semana? El objetivo es reprogramar el ADN cuántico. ¿Y qué es reprogramar el ADN cuántico? Es trascenderse a sí mismo. ¿Y para qué yo me quiero trascender a mí misma? Para dejar una mejor herencia. Porque está científicamente comprobado que si yo me reprogramo, yo, todo mi árbol geneológico que tiene que ver con la familia Cardona, con la familia López Álvarez Morales y todos mis ancestros y descendientes, ancestros y mis futuras generaciones se van a favorecer. Entonces, ¿vale la pena trascenderme a mí misma? ¿Vale la pena reprogramarme a mí misma? Sí, vale la pena. ¿Por qué? Porque se beneficia todo mi árbol geneológico y se beneficia toda la sociedad a nivel de campo cuántico. Es una cosa, uno a veces dice, ah, pero es que lo que yo hago no afecta a nadie, sí se afecta. Y Isadora Cardona y María Inmelda Cardona somos cuánticamente del mismo apellido. Alguna relación tenemos que tener en el mundo cuántico. Y no es casualidad que tengamos el mismo apellido, que estemos las dos en este mismo programa y que estemos trabajando. Al beneficiarse María Inmelda Cardona se beneficia el mundo cuántico porque así funciona la cuántica y hay que entenderlo. Entonces, eso que me dice a mí, que yo tengo que una responsabilidad muy grande, mi responsabilidad es demasiado grande y al yo mejorar, mejora la raza humana. Mira qué responsabilidad tan grande la que nosotros tenemos. Entonces, vamos por partes. Vamos a entender que cuando la voluntad divina y tu voluntad se juntan, realizas un colapso cuántico. Entonces, mi mente inmediatamente empieza a pensar, ¿y qué es un colapso cuántico? Entonces, esta semana vamos a ver qué es un colapso cuántico. Ok. Vamos a ver, en el campo cuántico, en el mundo de los electrones, estos se comunican entre sí, los electrones se comunican entre sí. Tú eres un electrón, yo soy otro electrón y los dos nos juntamos porque hay un campo electromagnético que nos junta. Muchachas, esto voy a pedir mucha paciencia y me voy a pedir paciencia a mí porque este es un tema que para mí cierro hasta los ojos para entenderlo porque no lo entiendo muy bien. O sea, explicar la física cuántica de verdad que es un proceso y tengo que tener mucha paciencia conmigo porque es un tema científico que hay que explicarlo para vivirlo. Entonces, le voy a pedir mucha paciencia esta semana. Listo. Temas que vamos a trabajar. En el campo cuántico, en el mundo de los electrones, estos se comunican entre sí a una velocidad superior a la luz. Las leyes que rigen el universo podría estar regidas por el azar. Oiga, pues, qué enredo. Es aquí donde me doy cuenta el poder que tiene la voluntad y la intención. O sea, la voluntad del ser humano y la intención del ser humano son dos bases fundamentales para nosotros crear una realidad. La realidad no es la que nosotros vemos en la televisión, en los problemas. No, cada uno crea su propia realidad. Lo que pasa es que nos dejamos involucrar porque no tenemos voluntad. Entonces, una de las cosas más importantes del ser humano es la voluntad. Y esa es la que nosotros tenemos que trabajar, una voluntad focalizada. Tenemos que tener una intención. Entonces, ya van dos campos, dos cosas importantes que tenemos que trabajar. Bueno, yo encontré cuatro. Yo encontré esta. A ver si de pronto vamos por partes porque la verdad que el tema es un poquito complejo, pero lo vamos a ir entendiendo. Estamos en un universo cuántico. La voluntad divina y la voluntad humana, cuando las dos se juntan, se hace un colapso cuántico. Entonces, la pregunta es, Marimelda, ¿y qué es colapso cuántico? ¿Qué es? Marimelda, ¿y qué es campo cuántico? Y Marimelda, ¿y cómo funciona la cuántica? Dice, en el campo cuántico. El campo cuántico es el mundo de los electrones. Marimelda, ¿y qué es un electrón? Ah, no, pero es que usted no sabe nada, pues, de la vida. No, no sé, ¿qué es un electrón? ¿Y qué es? ¿Y qué es un electrón? Yo cómo va a saber. Ah, no, yo tampoco sé. No me pregunte. Y no estamos, pues, en la escuela, Marimelda. Bueno, vamos a aprender todas estas cosas. Mira, vamos a ir desmenuzando. En el campo cuántico, en el mundo de los electrones, o sea, el campo cuántico es el mundo de los electrones. Sí. ¿Y qué son electrones? Son unas partículas que usted no alcanza a ver con el ojo humano. Y usted, dentro de usted, tiene electrones. Los electrones son unas partículas subatómicas. Usted es energía. Y usted atrae todo, 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 donde usted pone su intención. A ver, pero desde la física cuántica, esto es todo un proceso. Vamos por partes. Entonces, en el campo cuántico, en el mundo de los electrones, esto se comunica entre sí a una velocidad de la luz. Es que esto es una cosa seria. Hay una velocidad. A veces creemos que nuestra intención es clara y pensamientos que estamos actuando conforme a nuestra intención. Pero, no leo aquí. Me toca leer acá, perdón. No, pero, muchachas, espérenme, me pongo las gafas. Ahora sí, ahora sí. A veces creemos que nuestra intención es clara. Ahora sí, ahora sí. Estas gafas sí están muy feas, no es mía. Nuestra intención es clara. No son mías. No me importa. Ok. A veces creemos que nuestra intención es clara y pensamos que estamos actuando conforme a nuestra intención. Pero para saber si nuestra intención se está cumpliendo, podremos ver que intención es igual a resultado. Si el resultado no es igual a nuestra intención, quiere decir que nuestra intención no está siendo clara. Exactamente, exactamente, porque nosotros materializamos la intención. Y si la intención no es clara y tus resultados no te gustan, es porque está mal enfocada tu intención. Clarísimo, Isadora. Me encanta esa perspectiva. Entonces, mira qué dice acá. En el campo cuántico, en el mundo de los electrones, o sea, hay un mundo, nosotros dentro de nuestras células, aquí dentro de la carne, nosotros estamos llenos de células. Las células están compuestas de un núcleo. El núcleo y toda esa célula tiene un campo, tiene un campo de electrones, de protones, neutrones, o sea, es una parte cuántica que, como no la vemos, como es una parte interna, una parte subatómica, esas partículas subatómicas viajan a la velocidad de la luz. O sea, nuestros pensamientos son ondas, nuestros pensamientos son energía, nuestros pensamientos no los vemos, pero ellos viajan a la velocidad de la luz. Entonces, cuando nosotros pensamos, independiente de lo que pensemos, esos pensamientos son electrones, son energías, son ondas, son partículas subatómicas. Que tienen una velocidad gigante y crean un mundo y existen infinidad de pensamientos como infinidad de mundos de posibilidades cuánticas. Es que esa parte me queda tan clara. Yo no sé si a ustedes, pero bueno, no importa, lo vamos a ir entendiendo. En el campo cuántico, en el mundo de los electrones, estos se comunican entre sí a una velocidad superior a la de la luz. Las leyes que rigen el universo podrían estar regidas al azar. O sea, que las cosas suceden al azar. Y a veces dice uno, ve qué casualidad lo que pasó. Ve, mira, se conocieron. Ve, y a veces creemos que el azar funciona, que la suerte funciona. Pero no es así. Es aquí donde me doy cuenta del poder que tiene la voluntad y la intención. Mujeres, voluntad y la intención. Desde la perspectiva cuántica. Yo estoy hablando de física cuántica. Esa es mi perspectiva en este momento. Ok. Voy a seguir leyendo para entender porque la verdad que yo no entiendo esto mucho. Pero bueno, el universo es la manifestación del movimiento, de la energía y de la información. Te retomo. El universo es la manifestación del movimiento, de la energía y de la información. O sea, yo, María Inmelda Cardona, toquese aquí María Inmelda, toquese Isadora, toquese Don Darío, toquese, no sé quiénes más están ahí. Bueno. Yo soy información. Yo soy energía. Yo soy vibración. Perfecto. Yo soy tres cosas. Yo soy energía. Yo soy información. Y yo soy vibración. Por tanto, ese es el verdadero lenguaje universal. O sea, son unas leyes. Las leyes no es Dios el que castiga, sino que es el mal uso de las leyes. Y a veces decimos, ay, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque usted no sabe pensar. Ay, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Porque usted no se educa. Porque a mí me pasa esto. Porque usted no tiene voluntad ni tiene una intención clara. Y no sabe utilizar el poder que Dios le dio de tener poder, amor y dominio propio. No lo sabe utilizar. Y entonces, lo que le está diciendo aquí es que hay un lenguaje que es universal. Son unas leyes. El hecho de que usted no conozca las leyes no quiere decir que está exonerado de eso. La ley existe. Como existe la ley de la gravedad. Como existe la ley de la causa y efecto. Si usted siembra naranjas, ¿qué recoge? Naranjas. Si usted siembra mangos, ¿qué recoge? Mangos. Si usted siembra melones, ¿qué recoge? Melones. Es una ley. Lo que usted siembra, eso recoge. Es una ley. Usted no puede sembrar una cosa y recoger otra. Porque esa es una ley universal. Entonces, yo tengo que entender que existe una ley universal. Y esa también la vamos a trabajar. Pero vamos por partes. Yo solamente estoy leyendo el libro porque este libro... Ay, ay, ay. Este libro no es fácil, pero lo vamos a leer. Vamos a importar. El universo es la manifestación del movimiento de la energía y la información. Por tanto, es el verdadero lenguaje universal. El hecho de no conocer la ley no te exime de cumplirla. Ah, me encanta. No, es que yo no conocía la ley. Yo no soy culpable. Usted es culpable, mi amor. Porque el hecho de que usted no conozca la ley no lo exime. Y hay unas leyes universales que hay que respetar y que hay que cumplir. Entonces, vamos a ir así en ese contexto. Listo. Ahora bien. En este campo cuántico de infinitas posibilidades, influyen de forma determinante la intención. Óigame bien. Escúcheme. Míreme. Véame. Oiga. Oiga. Entienda. Mire. Vea. Marimelda, entienda. Marimelda se da golpes de cabeza porque... Uy, el entendimiento de Marimelda, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el entendimiento de Marimelda? Ahora bien. En este campo cuántico de infinitas posibilidades, influye de forma determinante la intención, las creencias o los programas. Pero desde la perspectiva cuántica. Pero desde la perspectiva cuántica, eso no es, ay, es que Dios me mandó a sufrir y yo tan de malas que estaré pagando. Eso se llama ignorancia. Ay, porque a los buenos nos pasan cosas malas. Eso se llama ignorancia. Ay, ¿a mí por qué me pasa esto? ¿Yo por qué sufro? Eso se llama ignorancia. ¿Cómo así Marimelda? Eso se llama ignorancia. Entonces, ¿me tengo que educar? Sí, mi amor, se tiene que educar. Tiene que estudiar. Por eso es tan importante la educación, el entendimiento, el discernimiento, el área cognitiva del cerebro. Y aquí estamos adquiriendo conocimiento, estamos adquiriendo discernimiento, estamos adquiriendo inteligencia, estamos adquiriendo nueva percepción, nuevos programas. Porque según esto, todo viene de los programas adquiridos de nuestros ancestros. Entonces, es importante conocer de dónde nosotros venimos, por qué nosotros pensamos como pensamos. Porque los pensamientos son electrones y viajan a la velocidad de la luz y van y crean infinitas posibilidades. Si usted no cambia sus pensamientos, si usted no cambia su conciencia, va a crear más de lo mismo. Bueno, más aún, cada célula, cada célula, molécula, gen puede ser programado por vibraciones que emiten tu cerebro en un lenguaje neuroquímico. Muchachas, yo entiendo que este tema, entiendo que es unas palabras que de verdad, yo digo, Dios mío, ¿de dónde habieron las palabras? Pero yo sé que yo se los puedo expresar de manera colombiana, paisa, de manera fácil, pero vamos a tener paciencia. Más aún, cada célula, cada célula, cada molécula, cada partícula, su atómica, cada gen, cada porcentaje, cada cosa de su sangre puede ser programado por vibraciones que emite el cerebro. El cerebro, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el centro del control? El mando está en la cabeza. Y ese cerebro, ¿dónde está la conciencia? Y, por tanto, cambiar las creencias. Usted puede cambiar las creencias de su árbol generacional. Por Dios, ilumíname, Señor, ayúdame a entender que sí podemos ser reprogramados. Nosotros sí podemos cambiar las creencias que tuvimos desde nuestra infancia y antes de nacer y de todos los antepasados. Sí lo podemos transformar científicamente está comprobado porque tenemos neuroplasticidad neuronal. Entonces, hay una combinación aquí de un arroz con leche, con mangú, con papitas fritas, con salsas y ensaladas. Estamos mirando física cuántica, estamos mirando creencias, estamos mirando programas, estamos mirando árbol generacional, estamos mirando neurociencia. Muchachas, nosotras no estamos mirando cualquier cosa. Esto no lo inventamos. Esto está científicamente comprobado. Y, por tanto, podemos cambiar las creencias. Usted no tiene que repetir los desastres de su abuelo, de su abuela. Usted puede cambiar. Si usted nació y fue muy de malas, hasta hoy va a dejar de ser de malas porque hasta hoy voy a poner mi voluntad y mi intención y voy a reprogramar mi vida. Y que necesito, necesito tener voluntad y una intención clara y definida. Y lo voy a hacer porque lo voy a hacer y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Pero es una decisión. Lo puedes lograr mediante la repetición. ¿Cómo se crean nuevas redes neuronales? Científicamente está comprobado que las redes neuronales se crean durante 45 días, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que formamos nuevas redes neuronales. Y cómo reprogramamos el cerebro, cómo reprogramamos el ADN, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Enfocados 45 días, la misma, lo mismo, la misma, hasta que se convierte en hábito. Y cuando se convierte en hábito, se convierte en el pensamiento. Primero fue pensamiento, después fue palabra, después fue acción, después fue hábito, después fue después del hábito que sigue, carácter y después del carácter destino. Y yo puedo cambiar mi destino y crear un nuevo futuro, a pesar de las circunstancias. Pero que tengo que tener voluntad y la intención. Ah, ya. Y mucho poder mental, concentración mental, poder de concentrarme, el poder de la mente, el poder de la concentración mental. Yo me doy aquí muy duro. Tranquila, Marimelta. Ay, es que este mundo me gusta tanto. La concentración mental. ¿Usted quiere aprender a tener concentración mental? Si la respuesta es sí, entonces duérmase aquí. ¿Lo dormí? Sí, Marimelta, me dormiste. No importa, no importa que te haya dormido. Ay, cada vez como que, es que como esta cámara está al revés, yo me siento al revés. Me veo como rara. Pero bueno, aquí no interesa cómo usted se vea. Aquí interesa el tema que está tratando. Ay, Dios mío, ¿quién me mandó? Tu cerebro tiene plasticidad neuronal con la capacidad de formar nuevas redes neuronales y, por tanto, cambiar tus creencias. Lo puedes lograr mediante la repetición y la concentración mental. Marimelta, ¿y cómo tengo concentración mental? Usted todos los días tiene que estar conectada a este programa a las 11.11 para yo enseñarle cómo. Eso. Me quedó buena la propaganda, ¿sí o no? La concentración mental. ¿Usted quiere aprender a enfocarse y a tener dominio de su mente? Entonces, conéctese con la escuela cuántica mía. Esta también me gustó esa propaganda. Oigan, le voy a sacar propagandas. De aquí tengo trabajo como para cinco meses. ¿Usted sabe qué es enfocar un animal? Hacer concentrar un animal. Tomarle una foto a diez micos. Oh, my God. Que si fuera serio. Que si fuera fácil. La concentración mental. El enfoque. La atención dirigida, encaminada a una intención. Son las que estimulan la transformación de la energía y la información. Esto es muy profundo, muchachas. Dado que la intención focalizada potencia y organiza. En definitiva, el campo cuántico es influido por la intención. Lo que me indica que si no tienes un propósito, deseo, finalidad, meta, objetivo, empeño, voluntad, resolución, decisión. No reprogramarás tu ADN cuántico. O sea, si uno está para allá, para acá, para allá, para arriba, para abajo, baja, arriba, chumpi, ah, chum, ah, chum, ah, ya, ya, ya. Se queda loco y no hace nada. No va a tener resultados. El secreto está en enfocarse en una sola cosa. Para ilustrarte mejor, tú tienes la intención, la voluntad focalizada de crear el cielo en la tierra, realizando un salto cuántico de conciencia. O sea, cambias tu perspectiva transformando tu conciencia. ¡Ay, todo lo que dije! ¡Ay, muchachas! Todo esto tiene que ver con la conciencia. Todo esto tiene que ver con la conciencia. ¡Oh, Dios mío! O sea, cambias tu perspectiva transformando tu conciencia. Tienes la percepción, impresión de descubrirte en amor, unidad y sintiéndote feliz con un estilo de vida inigualable, lleno de amor, gozo, entusiasmo, armonía y perfecto equilibrio, viviendo en un verdadero paraíso. Hay una tarea muy grande que hacer. Bueno, mujeres, la verdad, ya me cansé de leer. Es un tema complicado, muy complicado, la verdad. Ya me cansé. No creo que hayas entendido mucho y si entendiste me dices que aprendiste porque la verdad me toca como volver a leer el libro como 50 mil veces, volver a entender esto como otras 50 mil veces para poderlo vivir, experimentar y hacer un cambio de conciencia. Pero, cuéntame, ¿qué aprendiste? Me gustaría saber, ¿qué aprendiste? Estoy esperando porque yo no, para mí este tema está fuerte. Universo cuántico, partículas subatómicas, electrones, campo cuántico, colapso cuántico, salto cuántico, velocidad de la luz. Esos son temas serios, muy serios. Pero hay una cosa que es muy importante y es que si logramos aprender, si logramos entender este mundo cuántico, muchachas, vamos a poder trascendernos a nosotros mismos, que es el único trabajo que vinimos a hacer a esta tierra, es trascenderme a mí misma, pero desde la perspectiva cuántica, entendiendo que nosotros somos energía, que nosotros somos información, que nosotros somos vibración y que todo en el universo trabaja con las leyes universales y el desconocimiento de la ley no te exime de no cumplirla. Hay leyes universales y Dios no castiga porque lo que castiga no es Dios, sino el mal uso de la ley universal. Te amo, te amo, I love you so much, lo voy a ir entendiendo, lo voy a ir procesando toda la semana, muchachas. Yo no sé si la semana o el mes, porque esto no es fácil entenderlo. Yo pienso que lleva mucho tiempo. Estamos hablando de este tema, voluntad. Y la intención, estamos hablando de la voluntad y de la intención. Voy a tomarle una foto a eso para que lo estudiemos, muchachas, y lo tengamos aquí en el grupo. Todas tengamos este texto. Ahí se los voy a... Las fotos que les pasé ayer no estaban bien. Ahí. Ahí se las voy a pasar, muchachas, para que estudiemos esta semana estas dos páginas. Esta que les acabo de pasar acá, que es la página... Ah, pero es que así no me gustó. Esperen un momentito. Yo le tomo la foto. Ahí se las voy a pasar, muchachas, porque si las estudiamos bien detalladamente, desde la perspectiva cuántica, yo sé que lo vamos a entender. A ver, Isadora, ¿qué aprendiste? Ay, Isadora, a mí me encantan tus resúmenes, porque tus resúmenes como que me ayudan a mí. Esperen un momentico, Isadora, que es que le estoy tomando la foto a esto. Para que tengan la foto del libro. Y lo vamos a estudiar. Y vamos a enfocarnos esta semana únicamente en estas dos partes. Miren, ahí están en el grupo de WhatsApp. Gracias, muchachas, por estar acá. Gracias, Isadora, por existir. A ver, Isadora, ¿qué escribiste? Vamos a leer. Dice, que transformando nuestros pensamientos y teniendo una intención clara, podemos transformar de manera cuántica nuestra energía. Imagínense que nosotros podemos modificar toda la información ancestral, traerla al presente y transformar todas las próximas generaciones a nivel cuántico. O sea, antes de nacer, Dios ya te había elegido a ti. Y resulta que si yo hoy transformo mi programación, todos mis hijos se van a beneficiar. Todas mis futuras generaciones se van a beneficiar. Y entonces, esto es un trabajo divino, precioso, hermoso. Entonces, muchachas, comprobado científicamente, no lo dice María Imelda. María Imelda simplemente es una mujer que le gusta estudiar, una mujer que le gusta investigar, una mujer que se levanta a las 5 de la mañana a leer y a poner en fácil ese entendimiento. Y yo sé que lo vamos a poder lograr. Solamente les pido paciencia, les pido perseverancia, les pido... Son las dos piernas espirituales donde nosotras tenemos que ir en este caminar, porque honestamente es un tema complejo, pero yo les aseguro que de manera cuántica, si vamos a poder reprogramarnos y se van a beneficiar tanto nuestros ancestros, porque podemos hacer viajes cuánticos para nuestros ancestros, como para nosotros hoy, como para los hijos que todavía no han nacido y que antes de nacer ya Dios estaba preparando el terreno para esa nueva raza, para esa nueva generación que va a nacer a partir de este ancestro que soy yo, que estoy con los pies en la tierra y que quiero traer el cielo a la tierra. Después, este mismo tema se los voy a dar, pero a lo paisa, a lo colombiano, a lo bacano, a lo que no duerme. Porque hoy estuvo muy complicado, muy complicado. Bueno, mujeres hermosas, las amo. Isadora, no he hecho nada de eso todavía. Ahorita hablamos, si puedes, y si no, mañana, listo. Bueno, mi muñeca hermosa, chao.